Ya estamos de regreso, qué bueno que continúa con nosotros. Así es, le tenemos una sorpresa, vamos a entrar a temas culturales, musicales y de entretenimiento. Vamos a presentarle a un artista nuevo que viene a platicarnos sobre su propuesta y sobre todo sobre el nuevo sencillo. Así es, nos da muchísimo gusto recibir a Douglas, él nos acompaña desde Uruguay, desde el norte de Uruguay. Buenos días, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenos días, buenos días para ti y para todo Durango. Muchísimas gracias, es la primera vez que me enlazo a Durango y estoy muy muy feliz. Muchísimas gracias. Al contrario, muchísimas gracias a ti por darnos la oportunidad de conocerte y bueno, cuéntanos un poquito, ¿no? Ahorita estás con tu nueva propuesta musical, ¿qué es lo que le estás ofreciendo al público? Bueno, te cuento que empecé desde los 14 años, empecé como a escribir canciones, soy compositor, escribo mis propias canciones y también escribo para otros artistas. Me encanta, me gusta más, creo, componer canciones hasta que cantar, por lo cual amo escribir canciones. Empecé también a tocar guitarra y a ponerle música a esas letras que tenía desde los 18, 17 años. Y bueno, ahora estoy promocionando mi primer tema en México, que es Este Nada por mí, que le vengo a presentar. Es un tema de Popo Urbano, una letra muy romántica, una relación que le escribí pensando en algo que me había pasado. ¡Qué lindo! Oye, yo creo que por eso es tan bonito el poder escribir las canciones, ¿no? Porque puedes expresar realmente lo que tú sientes, lo que tú has vivido, sin tampoco exhibirte tanto, ¿no? Es como que pues voy a platicar esta historia que le sucedió a lo mejor al amigo de un amigo. Sí, está bueno. Creo que es un gran poder que tenemos nosotros los músicos, que es tratar de, los artistas en sí, ¿no? De expresar lo que sentimos, realidades o pensamientos. Oye, yo siempre he pensado, Douglas, que en el tema de la música, uno de los ámbitos más difíciles es la composición. Creo que es sumamente complejo porque si bien, pues hay que tener ciertas experiencias, ¿no? Para poder escribir, pero hay quien ha vivido muchas cosas y no puede. O sea, no se encuentra como la manera de expresarlo. ¿Cuál es como tu secreto o de dónde surge la inspiración? ¿Tienes como algún proceso creativo muy en específico o cómo lo haces? Bueno, te cuento que es como que es algo que yo a veces ando en bici y me sale la inspiración. Me viene una inspiración de una melodía, una letra y empiezo después, vuelvo del paseo que di y empiezo con la guitarra o el ukelele, lo que sea. Y lo empiezo a tocar. O estoy cocinando también, que me gusta mucho cocinar y me sale. No es algo que yo diga, bueno, capaz que digo, hoy me voy a poner a componer y no me sale lo bien que me sale cuando me sale de la nada. Y bueno, creo que también hay que tener un poco de paciencia, ¿no? Porque algunas veces, a veces te ilusiona porque nosotros hacemos una canción y es la primera canción que hacemos y no nos sale de la manera que queremos que nos salga. Entonces, también es un poco de paciencia de ir trabajando mis composiciones. Ahora no son lo mismo que eran a los 14 años, por ejemplo. Entonces, también ese mensaje para los músicos, que deben haber muchos ahí en Durango, que están empezando a escribir sus canciones. También decirles eso, que es un proceso, digamos. Entonces, a veces las canciones que hacemos cuando recién empezamos no van a ser lo mismo que después de otros años componiendo. Sí, ¿no? Por supuesto. Oye, tú nos hablas de que te gusta, yo creo que incluso, pues, más componer que a lo mejor interpretar. ¿Para quién te gustaría o quién te gustaría a ti que interpretara alguna de tus canciones? Bueno, si me preguntás así, por las regalías, me encantaría que Carlos Rivera me interprete una canción, por ejemplo. Oye, eso está fantástico, ¿no? O sea, poder escribir. Estoy abierto a cualquier artista, pero digo, si me preguntabas uno, te decías. Oye, pero ¿hay alguno que tú admires y que, o sea, dijeras, bueno, no, pues, ¿sabes qué? Además de Carlos Rivera, ¿algún otro que tú admires o que lo tomes como alguna inspiración? ¿Sabes qué soy? Yo, esta canción que te vengo a presentar, y eso es urbano, pero compongo con una variedad de estilos. Y bueno, me gusta mucho la música romántica, por eso te nombré a Carlos Rivera, como te puedo nombrar también al español Alejandro Sanz, o Alejandro Fernández, el mexicano, el grupo Camila, también me gustaba mucho en su momento. Es una variedad que me gusta mucho, y también me gusta Maburri, y también me gusta Rake, como no, que seguramente ustedes lo conocen, ¿no? Claro, claro. Aquí suena muchísimo. Pero yo conocí la música, ¿no? Tú en el norte de Uruguay, nosotros en el norte de México, y hablando de los mismos artistas. Exacto. Sí, es como que la tecnología ha ayudado a que estemos todos conectados. Así es. Oye, y ahora que estás incursionando en esto del género urbano, ¿cómo decides también como experimentar en este lado, no? Porque ahorita creo que es el género que más suena, no solo en México, sino en la mayoría de los países, es como el género ahorita que está más fuerte. ¿Cómo decides tú involucrarte también en este género, pero dándole tu propio toque, y por supuesto, pues con tus composiciones? Sí, en realidad aquí en Uruguay el mercado es muy chico, pero llega mucho lo que es la música latina, como decís vos, este pop, este reggaetón pop, que es lo que se está escuchando. Y bueno, para mí es una experiencia nueva, ¿no? Incursionar en esto, pero sigue siendo música, sigue siendo lo esencial que es transmitir lo que pensamos, transmitir historias que nos pasan. Entonces, es siempre música. Oye, y también por otro lado, ¿qué tan difícil es precisamente hacer música refiriéndote al género urbano, no? Sobre todo en el tema de la composición, Douglas, porque este género ha sido muy criticado por las letras, que son a lo mejor letras muy superficiales, letras muy banales, letras incluso que tienen como ciertos insultos a ciertas personas. ¿Cómo poder tú hacer una letra, una letra linda, pero con esta música? Bueno, te voy a contar una experiencia que me pasó hace mucho tiempo, cuando yo tenía unos 16, 17 años. Yo me encontré con un compositor de acá, de Tacuarembó, y él me decía, lo que importa a veces es el ritmo. Lo que vamos es que la letra, por ejemplo, puedes hacer una letra romántica de ponerle ritmo urbano, y de esa manera podés cuidar lo que vos decías, que no tenga letras groseras y que llegue un buen mensaje. Porque lo que importa también es la letra junto con el ritmo. No sé si me entendés. Sí, sí, claro. Lo entendemos perfecto, y está padre también que de esa manera te salgas un poquito del molde, ¿no? O sea que, si bien estás apegándote a un género, pero contando historias completamente diferentes. Exactamente, tratar de ser uno mismo, ¿no? De tratar de despegarse de los demás, eso está bueno. Oye, ¿cuáles son también tus proyectos a corto y a mediano plazo? ¿Qué es lo que estás trabajando en estos momentos? Bueno, te cuento que estaba por ir a México, tenía planeado ir para poder hacer estas entrevistas cara a cara, que sería muy bueno poder conocerte a ti y poder conocer tu programa también, yendo al lugar físico. Y bueno, por la cuarentena no pudimos ir, y ahora lo que planeamos fue que termine poder ir y poder visitar México, poder llevar mis canciones por allí. ¡Qué padre! Vas a ver que ya va a haber tiempo de poder hacerlo, y pues nos va a dar mucho gusto si vienes por acá por Durango, también puedes poderte presentar aquí en vivo. Ojalá que sí, que Dios nos ayude y que podamos estar ahí. Amén. Oye, Douglas, y tú, bueno, eres un cantante muy joven y compositor, ¿cuál es el mensaje precisamente que quieres dejar, no solo en los jóvenes, sino en todas las personas que sigan tu música? ¿Cómo te gustaría ser recordado, no? ¿Qué huella te gustaría que Douglas dejara? Bueno, primero que nada, me gustaría aprender muchísimo de otros artistas, componer con otros compositores, tener la experiencia de conocer otras culturas, ¿no? Como es la cultura mexicana, que es diferente a la nuestra. Y me gustaría, sobre todo, que en algún momento, cuando sea una persona mayor, digamos, todavía me considero joven, cuando sea una persona mayor, que digan, bueno, que al menos dejó una huella linda en lo que es la música y lo que es este planeta que vivimos, ¿no? Así es. Douglas, pues invita a la gente, a la gente de Durango, que nos están viendo ahorita en vivo a través de Canal 12, pues para que sigan tu música, ¿dónde te encuentran en redes sociales, en YouTube? Te cuento, soy Douglas Music, me puedes encontrar en Instagram, en Facebook y en Twitter, y también en YouTube. No te olvides, soy Douglas Music. Perfecto. Antes de despedirnos, Douglas, me gustaría justo también que nos dejaras un mensaje para todos los jóvenes que quieren incursionar en el mundo de la música y que por alguna u otra razón no se animan, porque siempre vemos un poquito más los obstáculos que las posibilidades. Claro que sí. Bueno, decirles que vamos a posicionarnos en esto que es la cuarentena. La cuarentena nos ayuda a ver que nada es imposible, ¿no? Más como vos decías, con la tecnología que nos ayuda a llegar a todos lados. Hoy, capaz que si nos ubicamos en el año 1960, era muy difícil. Tenías que grabar un disco, era muy difícil que alguna productora te ayudara a llevar tus canciones. Hoy en día, con la tecnología, vos grabás tu canción, podés grabar tu canción y que la escuchen en todo el mundo. Ahora, por ejemplo, yo voy a cantar una canción, quizás, y tú la vas a escuchar y yo la conozco acá en Uruguay. Entonces, ese mensaje, que aprovechen, que aprovechen el momento en que estamos, que aprovechen la cuarentena para componer y que aprovechen la tecnología para poder llegar. Paciencia, sobre todo, paciencia que siempre llega. Así es. Douglas, pues muchísimas gracias por haber estado esta mañana, aunque sea a la distancia, aquí con nosotros. Gracias a ti. Muchísimas gracias. Te mando un beso enorme, lleno de energía. Igual. Muchas gracias, Douglas. Pues todo el éxito y esperamos pronto tenerte aquí en Durango. ¿Qué te parece si nos despedimos, pero nos cantas un poquito? Yo te veo muy equipado con tu ukelele. Ah, sí, aquí estoy con el ukelele. Les presento a mi amigo. Les dejo algo de nada por mí. ¿Puedo hacer? Me faremos. ¿Por qué me enamoré de ti? Si tú no quisiste nada por mí. ¿Por qué sigo con tus besos? Y ahora no puedo salir. Eh, 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 eh. Loco, loco, loco. Por ti. Tú con otro, otro, otro. Por ahí. Loco, loco, loco. Por ti. Tú con otro, otro, otro. Por ahí. Gracias Ya nos identificamos Ya nos hiciste como que Recordar ahí Algunas de las situaciones que luego pasan Gracias Silas, un beso hasta allá Te mando un beso enorme Hasta luego, gracias Y bueno, así es como nos vemos a la pausa comercial